Eriq y sus amigos se han encontrado. Es el mapa del tesoro. Monedas de oro, plata, joyas. Con el rastro de un tesoro legendario. Y los tesoros no existen. Pero para descubrir su secreto. ¿No que esto de los dragones era puro cuento? Ya no estoy tan seguro. Tendrán que sobrevivir del Dek. Y su pandilla. ¿Qué mapa? ¿Qué mapa? A un ladrón de arte sacro. No podemos dejar que el gringo lo encuentre. Y al escorpión. ¡Ey, esperen! Síganos, por favor. ¿Por qué te saliste sin avisar? Estábamos a punto de llamar a la policía. ¿Mamá? No te escucho. ¡Erik! ¡Estábamos! ¡Es mío! El tesoro debe de estar enterrado en esta ciudad. Será la aventura más grande de sus vidas. La dinamita es muy inestable. Sobre todo si está una de vieja como esta.